Municipalidad de Bichuquén, 100% trabajando para su gente. El alcalde de la comuna de Bichuquén, Román Pávez López, manifestó su preocupación ante la nueva aparición de peces muertos en la laguna de Yico. En el lugar, es posible apreciar que en el escaso caudal de agua existen una gran cantidad de peces muertos, al lado de aves y alevines vivos de otras especies naturales. El fenómeno que está afectando a la especie de roncador sería similar a lo ocurrido en octubre pasado, cuando esos peces fallecieron por la falta de oxigenación de las aguas. Ante el grave impacto ambiental y la posibilidad de que existe un peligro sanitario para los habitantes del sector, el alcalde solicitó el apoyo a las autoridades competentes. Una brigada especializada de la Policía de Investigaciones analizó las aguas y tomó muestras para investigarlas en su laboratorio. Como municipio estamos muy preocupados por proteger a la comunidad y a la población de Yico y aquí nos van a entregar un informe en donde vamos a poder qué medidas vamos a tomar y qué solución vamos a tomar para que esto no vuelva a ocurrir acá en Yico. Hemos tenido visitas del Ministerio de Salud y la planta está funcionando en perfecto estado, pero si arroja que haya que tomar medidas para solucionarles, lo vamos a hacer. La situación mantiene en alerta a las autoridades locales y a la opinión pública nacional, que ha sido informada del hecho a través de los medios de comunicación. Los informes emitidos por los servicios públicos el año 2011 indicaron como posible causa una variación en los niveles de oxígeno, situación que afectó a la especie roncador por su alta sensibilidad a los cambios ambientales. Gracias.